Mi nombre es Erika y esta es mi historia. Tenemos que salir de la ciudad inmediatamente. ¿Qué hiciste ahora? ¿Por qué tenemos que huir? No acepté una orden que mi jefe me dio y sé que vendrá por mí y por ustedes. ¿Qué orden era esa? Tenía que desaparecer a una familia que no le pagó una deuda al jefe. Pero tú no eres asesino. Lo sé, pero me involucré con las personas incorrectas. Jamás debiste aceptar ese trabajo. Necesitábamos dinero y no tuve otra opción. Pero ahora nuestra hija corre peligro. Lo sé, por eso tenemos que salir de esta ciudad. Prepararé todo. No tenemos tiempo, solo arregla algunas cosas de la bebé. Está bien. ¿Crees que logremos salir de aquí? Espero que sí. No tenemos tiempo, solo arregla. No tenemos tiempo, solo arregla. Ese es el llanto de un bebé ¿Por qué no me informó que en esta familia venía un bebé? ¿Qué? ¿Estás seguro que quiere que lo desaparezca? Hazlo, es una orden Lo siento, pero ya no seguiré trabajando para usted Ya es tiempo que me retire Sí, es mi última decisión ¿Con quién hablabas, papá? Con nadie importante, Erika ¿Irás a trabajar ahora? No, ya no trabajaré más No tengo a nadie que pueda cuidarte ¿Renunciaste a tu trabajo? Sí, ya tengo suficientes ahorros para que podamos vivir bien Qué bueno que ya no te irás ¿Cuándo me hablarás de mamá? Algún día te contaré la historia de tu vida, Erika ¿Y si lo haces ahora? No, será cuando seas más adulta para que puedas entender todo Está bien, esperaré Quiero que investiguen a Álvaro Y me digan todo sobre él Quiero saber por qué renunció a su trabajo Y si hay algo que me está ocultando Sí, señor Investigaremos todo Sean cuidadosos Que él no se entere que lo están investigando Recuerden que es muy listo Por eso ha sido uno de mis mejores hombres Así lo haremos Señor, quiero decirle que hemos estado siguiendo a Álvaro Y no encontramos nada fuera de lo común ¿Está haciendo su vida normal? Sí, creo que se casó porque tiene una niña Él jamás me dijo que tenía una familia ¿Tal vez lo hizo para protegerlas? No, hay algo que no está bien en todo esto Yo sé que él no tenía familia Quiero que sigan investigándolo Y a esa niña también Está bien, señor Ya lo haces perfectamente bien No necesitas practicar más Lo sé ¿Por qué me has enseñado todo esto? Porque necesitarás defenderte ¿De quién? Creo que es momento que sepas toda la verdad Por fin me contarás todo sobre mi madre Sí, ya tienes edad para entender todo Está bien ¿Te escucho? Cuando tú eras una bebé Alguien muy malo quería hacerte daño Tu verdadero padre Se involucró con personas muy malas ¿Estás diciendo que tú no eres mi papá? Así es, Erika Pero te quiero como si fueras mi hija Y te protegí de esas personas ¿Y qué pasó con mis padres biológicos? Ellos murieron cuando tú eras una bebé Sé que no me perdonarás por lo que te diré Pero es mejor que lo sepas Yo me encargué de desaparecer a tus padres ¿Pero por qué lo hiciste? En ese tiempo tu papá y yo trabajábamos para la misma persona Tu padre no quiso obedecer las órdenes de nuestro jefe Y iba a traicionarlo huyendo de esta ciudad Y fue ahí cuando recibí la orden de desaparecerlos ¿Mataste a mis padres? ¿Por qué no los dejaste ir? Yo no tenía nada que perder Cuando tomé la decisión de trabajar para esa persona Pero tu papá sí Y tú eres una bebé inocente Que no tenía la culpa de los errores de tu padre ¿Y por qué dejaste que yo viviera? Porque eras una bebé indefensa Que necesitaba protección Yo recibí la orden de desaparecerte a ti también Pero no tuve el corazón de hacerlo Y decidí protegerte y quererte como mi hija ¿Y tu jefe sabe que yo estoy viva? No Espero y no se entere Porque vendrá por los dos ¿Fue por eso que te retiraste y decidiste no trabajar más con ese señor? ¿Para protegerme? Sí No quiero que te pase nada malo Te he protegido todos estos años Y lo haré hasta mi último día Porque te quiero mucho Erika Sabes que podría entregarte a la policía Por lo que le pasó a mis padres Estás en todo tu derecho de hacerlo No te lo voy a impedir Yo sabía que al contarte la historia de tu vida correría ese riesgo No puedo creer que viví todo este tiempo con el asesino de mis padres Creo que lo mejor es que yo me vaya lejos de aquí No podría vivir bajo el mismo techo contigo Después de saber toda la verdad Tampoco podría verte en la cárcel toda tu vida Así que mejor prepararé mis cosas y me iré No te vayas Erika Tú necesitas mi protección Ya no la necesito Tú me entrenaste para defenderme sola Y eso haré Iré por mis cosas Jefe, traemos noticias muy importantes ¿Qué pasa? ¿Descubrieron algo? Sí Al parecer Álvaro jamás se casó Ni tuvo ninguna hija con nadie Entonces, ¿esa niña que vive con él quién es? No lo creerá, jefe Ya, dime Es la hija de Emilia y Cristian ¿Me estás diciendo que esa niña no murió? Pero si yo le di la orden a Álvaro de desaparecerla Al parecer no lo hizo, jefe Se burló de mí y protegió a esa mucosa Si usted quiere, podemos ir por los dos ahora mismo y eliminarlos No, seré yo mismo quien elimine a Álvaro por traidor Quiero que me lo traigan ahora mismo Y después me encargaré de la chica Nadie se burla de mí Sí, señor Ahora mismo iremos a buscarlo Recuerda, lo quiero vivo Claro que sí Vamos, que tenemos trabajo que hacer No, no, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video.